En este vídeo vamos a ver más detalles de los modelos que se crean con SQLite y también vamos a ver cómo se accede y se gestionan sus instancias. El modelo es una definición en JavaScript de una estructura de una base de datos como esta tabla de usuarios. Los modelos están en mayúsculas, normalmente hay en singular, y por convenio las tablas están en mayúsculas con el mismo nombre pero en plural, de forma que se vea a través del nombre la relación que existe entre ambas. Este es un convenio probablemente el más utilizado, aunque hay gente que utiliza otros convenios. Las instancias de los elementos que hay en la tabla, que también se denominan registros de la tabla, son las filas que hay de los distintos usuarios, que cuando los gestionamos en JavaScript se gestionan con objetos equivalentes donde los nombres y contenidos de las propiedades del objeto, como se muestra aquí, coinciden con los atributos tanto en nombre como en contenido de la tabla, es decir, con las filas de la tabla. Las instancias de estos objetos que luego van a poder ir a la base de datos, hay que crearlos con la función build, con el método build, porque un objeto que tenga name, peter y age 22 no es una instancia de la clase user, esas hay que construirlas de esta forma, con user.build pasándole un objeto que tiene exactamente los mismos nombres de propiedades y los mismos contenidos que queremos que vayan a la base de datos, pero esto sería un objeto corriente y moviliente de JavaScript y las instancias de la clase user hay que construirlas así. Como nosotros esto queremos llevarlo a la base de datos, pues aquí lo que vamos a hacer es esperar a que este método, que es un método promesificado porque SQLice utiliza promesas, devuelva el resultado de crear este objeto y una vez creado aquí tiene que, digamos, guardar se guarda en la variable user que se define. Este objeto es simplemente una instancia de user, es un objeto de esa clase, pero no puede ser, no está todavía en la tabla de la base de datos. Para guardarlo hay que invocar sobre él el método save que es el que guarda esta instancia ya en la base de datos. Mientras esta instancia no está guardada en la base de datos se llama no persistente, es una instancia no persistente, el momento que se guarda ya es una instancia persistente, porque está en la base de datos. Estas dos operaciones se pueden manejar por separado, pero también existe una forma más corta de hacer estas dos operaciones juntas que es con el método create. Esto, user.create, pasándole este objeto Javascript y esperando para guardarlo en la variable user, hace exactamente lo mismo que ha hecho estas dos instrucciones, es decir, guardan un objeto en la variable user que al mismo tiempo, que es una instancia de user, del modelo user, pero que al mismo tiempo se ha guardado de forma persistente en la base de datos. Hay que tener presente que la instancia de la clase user nunca se pueden crear con new, porque SQLIC está definido así. Si creamos esto, esto es inservible y nos llevaría a que el programa funcionase mal. Veamos ahora una panorámica de los métodos más importantes para consultar el contenido de una base de datos. FindAll es uno de los métodos más utilizados que, como todos los demás, se invoca sobre el modelo. El modelo es también un objeto de acceso a la tabla a través del cual se realizan todas las operaciones con dicha tabla y cuando FindAll se aplica sobre el modelo nos devuelve un array con todos los registros de la base de datos. Los registros los transforma en objetos de instancia de los registros que son objetos que tienen una propiedad por cada uno de los campos que tiene la tabla y el nombre de la propiedad y el contenido coinciden con el nombre y el contenido del atributo o campo de la tabla para ese objeto. Por eso estos objetos son representaciones equivalentes del contenido de cada uno de los registros para que podamos manipularlo desde el programa JavaScript. FindAll nos devuelve sólo el primer objeto que encuentra. En este caso sería Object1 en vez de el array con todos los objetos. FindAll hay que utilizarlo con cuidado porque cuando estamos en aplicaciones reales con tablas muy grandes nos devuelven unas estructuras de información enormes que pueden ralentizar el programa. Por eso hay que aplicarlo siempre con restricciones como veremos. También podemos acceder a elementos a través de su clave maestra. La clave maestra o primaria es el índice que asigna el sistema de gestión de bases de datos a cada uno de los registros que es único y que permite acceder de una forma muy rápida y eficaz. Por eso si hacemos UserFindByPk con índice 2 obtenemos el objeto 2 que sería este de aquí que es el que tiene esta clave primaria. Find es un método antiguo que existe y que se mantiene por compatibilidad hacia atrás que emula tanto FindOne como FindByIt como algunos otros de una forma un poco menos clara y por eso se recomienda no utilizarlo. También tenemos un método count que es muy utilizado que nos indica el número de instancias o de registros que tiene la tabla o tiene los elementos que estamos especificando. Aquí hay más información sobre los métodos ya que hay algunos más de los que hemos presentado aquí que son los más importantes. Veamos ahora las formas más habituales de hacer actualización persistente del contenido de una tabla. Ya hemos visto como el método estático Create de la clase User nos permite crear una instancia persistente de un objeto en la tabla que tiene la estructura del objeto JavaScript que pasamos aquí o como ValCreate que es otro método estático nos permite crear un bloque de objetos persistentes en la tabla que pasamos como un array a este método. UserCreate es equivalente a estas dos instrucciones de aquí donde bueno pues primero construimos una instancia no persistente con el método también estático Build con la estructura de este objeto que guardamos en la variable User. Ya hemos visto que el convenio es User es para el nombre del modelo que es singular y en mayúscula las instancias normalmente utilizan el mismo nombre en minúscula y la tabla tiene el nombre del modelo en plural. Aquí creamos en la variable User una instancia no persistente que guardamos aplicando este método de instancia save sobre esta instancia del modelo. Lo mismo se puede hacer también para actualizar el contenido de un registro en la tabla. Si nosotros con find one aquí obtenemos una instancia de un usuario en JavaScript bueno hay que poner away cuando buscamos en la tabla y queremos guardar en una variable después y hacemos modificaciones podemos guardar esas modificaciones haciendo user.save que hemos utilizado aquí. User.save simplemente actualiza nuestra instancia que tenemos ahí como objeto JavaScript en el registro correspondiente de la base de datos. Para hacer una actualización de la base de datos también existe un método que es más eficiente porque puede hacer muchas actualizaciones de registros a la vez que es el método estático update a la que le pasamos valores y opciones y con esto se pueden hacer muchas actualizaciones o actualizaciones en bloques como veremos en el ejemplo del proyecto UserQui. También existe otro método que se utiliza por ejemplo Find or Create donde se le pasan opciones de búsqueda que lo que le permite es buscar a ver si encuentra un objeto que cumple unas condiciones determinadas y si no lo encuentra pues crea uno para que podamos trabajar sobre él y lo devuelve para que tengamos una instancia local sobre la que trabajar que luego podremos actualizar en la base de datos. También tenemos una función destroy estática que permite borrar muchos elementos, muchas instancias persistentes de la base de datos en función de las opciones que le pongamos. Igual que esta y otra que no hemos puesto aquí que es un método destroy de instancia que se aplica sobre las instancias, no sobre la clase, este sería estático y este sería de instancia que lo que permite es borrar una instancia particular por ejemplo si a esta instancia que tenemos aquí en vez de hacer un save le hiciésemos un user.destroy pues lo que haríamos es borrarla de la base de datos y aquí en este enlace se pueden encontrar pues otros métodos de gestión de las instancias. Por último vamos a ver qué son las opciones de búsqueda. Las opciones son restricciones que ponemos a los métodos que actúan sobre toda la base de datos. Por ejemplo una opción muy típica es WHERE que especifica una condición que deben cumplir los elementos sobre los que va a aplicar el método. Por ejemplo si a findAll le ponemos WHERE con la condición de que en el campo name que se especifica así, se aplique la condición de que contiene el substring n que se especifica de esta forma, se especifica con corchetes el objeto op.substring que contiene vamos el identificador de la operación que debe comprobarse y aquí viene el substring que debe comprobarse. Con esto nos devolvería esta búsqueda solo los objetos 2 y 3 que son los objetos donde el campo name contiene el substring n, es decir, Ana y John contienen la n pero Peter no la contiene. También podríamos decir que busque todos los registros que cumplan esta condición, que la edad sea operador less than 25, es decir, cuyo campo H contenga un número menor que 25, nos devolvería los registros 1 y 2, como indica aquí. Si esta opción la aplicásemos a count nos devolvería 2, que es el número de elementos que cumplen dicha condición. Si aplicamos aquí delete con esta condición where name, el campo name contiene el string Ana, borraría solo el objeto 2, que es el objeto donde coincide la condición que ponemos. Si en vez de esta condición le hubiésemos puesto esta condición de aquí, que no tenga substring n, entonces nos habría borrado otros registros, nos habría borrado los dos registros que contienen n que son Ana también y John. Otra condición o opción de búsqueda muy habitual son limit y offset, que lo que hacen es definir dónde comienza la búsqueda con el offset, aquí se dice offset 2 y cuál es el número máximo de elementos sobre los que va a hacer esa búsqueda o va a aplicar lo que implica ese método. Por ejemplo, si ponemos offset 2, límite 2, quiere decir que empieza a buscar a partir del registro 2 de Ana y va a devolver los dos siguientes elementos, porque el límite es 2, entonces devolverá Ana y John, porque existen los dos elementos. Si existen sólo 1, pues devolvería 1, porque el límite es un límite a partir del cual debe buscar, no es el número total que nos va a devolver. También existe otra opción, order, que se aplica bastante habitualmente cuando queremos ordenar los resultados que nos llegan. Si ponemos order, age, va a ordenar los registros que nos devuelve, que en este caso serían los tres de la tabla, por edades. Es decir, primero el objeto 2, que es el que tiene menor edad, luego el objeto 1 y luego el objeto 3. Si le dijésemos que nos devuelva ordenados todos los elementos de la tabla por el campo id en sentido inverso, descendente, este implica descendente, pues lo que haría es devolvernos los objetos de la tabla, pero en orden inverso, porque lo que ha utilizado es el campo id en sentido descendente. Estas condiciones se pueden mezclar entre sí. Aquí hemos puesto un objeto que tiene la propiedad where y sólo la propiedad where. Si ponemos un objeto que tiene la propiedad where, la propiedad offset y limit, pues entonces aplicaría where, offset y limit. Si ponemos where, offset, limit y order, pues aplicaría las tres condiciones o opciones que le estamos aplicando. Aquí en la información se pueden ver todos los detalles de cuáles son las opciones de búsqueda porque hay más, estas son las más habituales. Y con esto acabamos. Muchas gracias.